Santa Fe Clan y Maya Nazor tienen reencuentro. Bueno, aquí tal parece que el pequeño Luca hace el milagro para que sus padres vuelvan a estar juntos una vez más. Y aquí nomás te vamos a contar qué fue lo que sucedió. Y es que los seguidores de Santa Fe Clan y Maya Nazor siempre han mantenido la esperanza, bueno, hemos mantenido la esperanza de que el rapero y la influencer retomen su relación sentimental, sobre todo porque tienen un hijo, el pequeño Luca, quien ya tiene un año de edad. Y desde que Santa Fe y Maya se separaron a principios de diciembre del año pasado, nosotros soñamos con que el amor triunfe de nuevo, señores, por ahí dicen. Y donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, pues, ¿por qué no nosotros hacernos la esperanza de que esto suceda? Para que la pareja se reconcilie. Y es que al parecer puede que esto pase porque hubo un reciente viaje a Orlando, Florida, donde levantaron especulaciones de que quizá haya un regreso de la pareja. Y eso sin contar que a principios de junio, cuando Luca celebró su primer cumpleaños, Santa Fe y Maya aparecieron juntos en las fotos y videos del festejo del pequeño Luca. Y es que tal parece que el tiempo les ha ayudado a asimilar los problemas que tuvieron a finales de 2022. Y ahora se ven muy bien, sobre todo por su pequeño Luca. Sin embargo, ¿existe una nueva esperanza de que continúen juntos o que retomen su relación? Bueno, pues en sus recientes historias de Insta, Maya compartió un viaje que hizo a Orlando, Florida. Y una de sus visitas fue a Disney Springs, un complejo de las tiendas y restaurantes de espectáculos que tiene la tienda Disney más grande de todo el mundo. Por lo que Maya no se resistió y al ver la ropa temática de bebé, compartió que compraría una prenda para Luca porque se le hizo precioso. Enseguida publicó otra historia donde aparecen prendas finalmente elegidas para Lucas. Y aunque Santa Fe no aparece a cuadro en ninguna de sus historias, Maya indicó que se encuentran juntos tras escribir. Todo esto se lo compró su papi a Luca y está feliz. Y curiosamente, como sus fans no son tan observadores, curiosamente, vuelvo a repetir, la estancia de la influencer coincide con el concierto que Santa Fe Clan ofreció el pasado 1 de julio en Sunrise, Florida. En la FLA Leaf Arena, en donde asistieron miles de seguidores del rapero para cantar éxitos como te iré a buscar, debo entender y así soy. El reencuentro entre Santa Fe y Maya pone felices a todos sus seguidores porque el amor que sienten por su pequeño los mantiene unidos y las expectativas de que regresen pues también son altas, al menos para nosotros sus fans, quizá para ellos nada que ver. Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.